Corea del Norte reivindica su estatuto de potencia nuclear. Afirma haber logrado avances significativos en el cumplimiento de sus ambiciones nucleares, en particular hacia el desarrollo de un misil balístico intercontinental capaz de llegar a Estados Unidos. Se sospecha que el país ya posee suficiente material visible para más de una docena de armas nucleares. Desde 2006, ha realizado varios ensayos nucleares cada vez más potentes. En septiembre de 2016, Pyongyang afirmó que había realizado una prueba nuclear utilizando una ojiva miniaturizada lo suficientemente pequeña como para caber en un misil. El régimen comunista ha estado trabajando en estos misiles durante más de 30 años. En 1984, Pyongyang probó una versión del Scud B soviético con un radio de 300 kilómetros. Luego, el país mejoró el alcance de sus misiles a 1.300 kilómetros con el Rodon-1. En 1998, un Taepodon-1 sobrevoló Japón antes de sumergirse en el Pacífico. Luego de una moratoria de más de cinco años sobre los cohetes de largo alcance, el país llevó a cabo en 2006 una serie de ensayos, todos fallidos, incluyendo un Taepodon-2 capaz de alcanzar Alaska. Después de varios intentos, en diciembre de 2012, Corea del Norte disparó con éxito un cohete 1A3 con un rango de 6.000 a 9.000 kilómetros para poner un satélite en órbita. En enero de 2016, Corea del Norte afirmó haber probado una bomba de hidrógeno. Un mes más tarde, lanza otro satélite utilizando un cohete de largo alcance, condenado como una prueba encubierta de misiles balísticos. Un mes más tarde, lanza otro satélite utilizando un cohete de largo alcance, condenado como una prueba encubierta de los cohetes de largo alcance. Un mes más tarde, lanza otro satélite utilizando un cohete de largo alcance, condenado como un cohete de largo alcance. Un mes más tarde, lanza otro satélite utilizando un cohete de largo alcance. Un mes más tarde, lanza otro satélite terminando como successful. Un ones más tarde, lanza? Un mes más tarde, lanza otro satélite utilizando un grupo de descalento. Un mes más tarde, lanza este sitio para poner una comida en бросof